1, 2, 3 Bruce Lee Bruce comienza a ganar reconocimiento Con su estilo de pelea Nos ofendieron a todos Así que respondí Pero la colonia japonesa No aceptará fácilmente la derrota Te digo que hizo Trump a Yu-Gi-An Esos periodistas Nos humillaron Voy a asesinar a ese chino más tarde Y preparará una celada La leyenda de Bruce Lee Este domingo a las 5 de la tarde TV Perú Somos todos